Gente de YouTube, arrancamos febrero con este nuevo video Matías Ponce, experto en todo, tercera edición Espero que les guste realmente porque la idea es arrancar febrero con risas, con muchas ganas de seguir Así que arrancamos febrero con toda la onda, con este video de experto en todo Y además, porque vino mi mamá el otro día y me dice Matías, en el video anterior de Matías Ponce, experto en todo, quedaron muchas dudas sin resolver de la gente Que no las resolvimos, no las contaste, no las dijiste Y la gente se queda sin saberlas, realmente vos sos un experto en todo, me dice Hijo, tengo esa duda, le digo, mamá, me extraña araña, claro que soy experto en todo ¿Qué duda tenés? Duda podonga, me dice, y ahí me doy cuenta que mi mamá tiene, bueno, es verdad Me doy cuenta que mi mamá tiene pene, me pongo mal, me mareo un poco, caigo al suelo, bueno, desmayado ¿Cómo se afeitaba Tarzán? Cayetano Cayetano, mi amigo Cayetano, claro Cayetano, riquito papito Te mando acá un beso y vamos a arrancar ¿Cómo se afeitaba Tarzán? Es la pregunta Bien, ¿cómo se afeitaba Tarzán? Buena pregunta, ¿no? Porque todo el mundo se pregunta ¿Cómo se afeitaba Tarzán? Dios, cómo es, no hay Exactamente, está en el medio de la selva, en el medio de la jungla Aparece siempre afeitadito, lampiño en todas las películas En todos los dibujitos, aparece sin pelo en la barba No puede ser, un tipo grande, ya es grande Tarzán No le crece la barba, ¿cómo puede ser esto? ¿Vos sabés? Y claro ¿Vos sabés? Me la contaron No, me la contaron a mí los que Amigos de Tarzán Lo juntamos en un bar a tomar una birra Los amigos de Tarzán y yo Y a Tarzán nos lo invitamos Porque bueno, ¿viste? Siempre viene en todo el torso de nudo Con una hojita a los huevos Y no lo dejan entrar Entonces, claro Bueno Y le digo, ¿cómo puede ser, viste? Que siempre está el tipo así afeitado ¿Cómo puede ser? Te voy a contar, me dice Le digo, pero contame la verdad Te voy a contar la verdad Toda la verdad Tarzán no se afeita, me dice Y le digo, pero entonces ¿Cómo puede ser que no tenga un pelo en la cara? Tiene un pelito largo Que le sale la raya del culo Tarzán, me dice Pero yo no entiendo ¿Cómo un pelito largo Que le sale la raya del culo? Me dice, claro Cuando a Tarzán Le crece la barba Se saca el taparrabo Viene un asistente de atrás Y le tira el pelito del culo Se levanta la barba para adentro Por eso así también Se hizo tan famoso el grito de Tarzán ¿Vos sabés cómo le dieron ese efecto Al grito de Tarzán? ¿Viste el efecto que tiene el grito de Tarzán? Ese grito de Tarzán ¿Sabés cómo lo hacen? Ponen un tipo abajo Que no le llega a la cámara A donde está el pelito de Tarzán Y le hace Y le tira los pelitos del culo Entonces el tipo pega de grito Y le están tirando los pelos del culo Al pobre tipo Toda la película tirándole los pelos del horto Una cosa tremenda Cuando le salen los pelos Trácate Pa' adentro los pelos De una Tremendo Pingui Ay ya De una Así se afeita Tarzán Cayetano De nada Gracias por participar Vamos con la 2 ¡Aaaaaaah! Cuando el chofer del colectivo se baja ¿Quién cierra la puerta? Pregunta de Jerónimo 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 Un saludo grande Gracias por la pregunta Pero ¿Quién dijo que el colectivero se baja? No entiendo Cuando ya salieron todos El colectivero baja Ahí está la respuesta El colectivero no se baja Duerme en el colectivo ¿Qué? El colectivero Llega a la terminal Cierra la puerta Se duerme ahí el tipo ¿Cómo es? Llega Bueno, llegamos Listo Cierra la puerta ¡Hasta mañana! No sé a quién saluda Porque no hay nadie ahí Pero el tipo ¡Hasta mañana! ¡A todos! Ah, claro Saluda a los otros A los otros amigos de la línea Tanto Porque hay otros colectivos al lado Con los amigos de él durmiendo ahí Hay un agujero Abajo de la butaca del asiento Que los pasajeros en el día No se dan cuenta Porque ¿Quién va a levantar la butaca Del asiento de un colectivo? Nadie Pero a la noche El tipo sabe En cuál de los 40 asientos Está el agujero Y el tipo ahí caga Mea En otra butaca Tiene comida Esas cosas Y si no sale por la ventana También Esa es otra Si tiene que Si no está muy gordo Y puede salir Si tiene que hacer algún trámite En el PAMI O algo En el ANSÉ O algo El tipo va Y sale ¿Viste? Tocas un trámite en el ANSÉ Amalia A la mujer por teléfono Amalia Tocas un trámite en el ANSÉ Hoy no duermo en el bondi Así que voy para casa Entonces Amalia Le prepara la comida Porque ya sabe que él va ¿Cómo se cayó El Imperio Romano? ¿Cómo se cayó El Imperio Romano? ¿En quién hace la pregunta? Dice Fran Fran Bueno Fran Resulta que en esa época Vos sabés que el Imperio Romano Cuando estaba en su mejor época El Imperio Romano Lo lideraba Julio César No sé si vos lo sabías Vos te preguntarás ¿Cómo puede ser que si Estaban en su época más fuerte Lo hicieron caer Al Imperio Romano? Si estaban en su mejor época ¿Qué pasó? Yo te voy a explicar lo que pasó Julio César era un tipo Que era amante Loco Desenfrenado De la Sí, loco Por las carreras De caballo en carreta Ah, esas que van con Así No lo jodas El domingo a la tarde Con la carrera De caballo en carreta Porque te cagaba Trompada Él Te cagaba trompada Resulta que estaba Julio César Ahí en En su Viste Comiendo uvas Le ponían las uvas acá A Julio César Y él las comía Viste Un tipo así Viste Que quería todo en la boca No sé No sé Sí, dame comida Tráemela acá Pónemela en la boca Que no me voy a levantar yo La concha de tu madre Soy Julio César Pedazo de boludo Venían todos Le ponían la cosa en la boca Porque era Julio César Y tenía un amigo ahí Dice Escuchame Le dice Oye, oye 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 Porque hablaba así Julio César Hoy es el Oye Es el domingo Calle Carreta Viste Porque era un tipo Muy de campo Julio César Así que Oye La Oye La La Calle Calle Carreta Y el amigo Que más o menos Ya entendía Lo que decía Julio César Cuando hablaba Dice Sí, Julio Es hoy La carrera De caballo en carreta Pero no se va a poder hacer Viste Y ya Se puso mal ¿Cómo se va a poder hacer La carreta? Bueno Le dice No, Julio No se va a poder hacer Porque todos los caballos Que están para la carrera De caballo en carreta Los estamos usando Para hacerla Estamos teniendo ahora Muchos conflictos Enfrentamientos Con otros imperios Y necesitamos los caballos Para las luchas Para los enfrentamientos No podemos ponerlo ahora Para la carrera De caballo en carreta Que usted quiere ver Los domingos Julio César Se quedó así mal Viste Desorientado El tipo no entendía nada Dice Tráeme los caballos Carreta Porque si no Se termina la guerra Toda la mierda Se van a morir todos Dice No, pero Julio ¿Cómo no vamos a morir? Tráeme los caballos Carreta Pero Julio Justamente hoy Viene todo el otro imperio Con unas bombas nuevas Que tienen Nos van a hacer mierda Tráeme los caballos Porque los saco A toda la mierda Les saco las armas Les saco todo Se van a tener que ir a enfrentar A puño Limpio Contra los armamentos Todo el otro imperio Tráeme los caballos No, señor Julio Discúlpeme Pero en esto estoy en desacuerdo Con ustedes Los caballos quedan Para el enfrentamiento De hoy Punto final ¿Con quién carajo Usted cree que estás hablando vos? Soy Julio César No, ya sé Don Julio Pero tenemos Un enfrentamiento importante Caballo Carreta Así fue como El señor Julio Vio la carrera De caballo Carreta El domingo a la tarde Pero cuando se fueron A enfrentar No tenían arma No tenían caballo No tenían nada Porque Julio Le sacó todo Y los hicieron Con A to Garcha Por un capricho De Julio César Pero él vio la carrera De caballo Carreta El domingo Bueno ¿Qué número de pregunta vamos? ¿A la cuatro? ¿Cómo se convierte Un hombre En hombre lobo? Ulises Ulises Un beso muy grande Muchas gracias por la pregunta Ulises ¿Cómo se convierte Un hombre en hombre lobo? Bueno Esto es Es algo muy mitológico Hay muchas historias Que cuentan Cómo se convierte El hombre en hombre lobo Pero primero hay que ver Por qué El primer hombre lobo Que era un hombre normal ¿Por qué ese primer hombre Se convierte en hombre lobo? ¿Cómo llega al punto De convertirse en hombre lobo? Yo ni idea Yo te voy a explicar Cómo pasó Ulises Cómo el primer hombre Se convirtió en hombre lobo ¿Y por qué? Muchas gracias Resulta que había un tipo Que se llamaba Sergio Que estaba en la casa Vivió en una casa en el bosque Y vivía con la mujer Que se llamaba Alicia Que estaba Que no Lo tenía Cansado Llegaba Sergio Del trabajo Le decía Sergio Hoy limpié los pisos Bueno Está bien Alicia Muchas gracias Bueno Sergio Hoy limpié los techos Está bien Alicia Muchas gracias Sergio Andá a fijarte si la tapa Al baño no está corrida No Alicia No está corrida Acabo de ir al baño ¿Te puedo ir a fijar? Está bien Alicia Voy y me fijo No, no está corrida Alicia ¿Te puedo ir a fijar de vuelta? Empecé a estar corrida Y así lo tenía ¿Viste? Sergio ¿Te podés fijar Si gotea La canilla al baño? No gotea Alicia ¿Vis? Vengo del baño Lavarme las manos No gotea Me parece que gotea ¿Te podés ir a fijar? ¿Vos se va a fijar Sergio? No gotea Alicia No gotea Bueno cerrala bien Sergio Sí Alicia La estoy cerrando bien Ni la apretaba así Con una bronca Sergio ¿Te podés fijar Que la lamparita De la habitación No anda? Estoy en la habitación Alicia Y está prendida la luz Anda la lamparita Me parece que no Sergio Lo enfermaba Lo estaba Lo volvía loco Lo volvía loco Con pelotudeces todos los días Con boludeces Fíjate esto Fíjate lo otro Sergio 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 Y entonces Sergio ya No da mamá Estaba podrido el tipo Se levanta una mañana Se levanta una mañana Y ve Se levanta una mañana el tipo Y se mira así los brazos ¿Viste? Le había crecido como Como un bello raro ¿Viste? Ahí en los brazos Pero más pelo Del que él tenía generalmente ¿Viste? En las piernas Todo eso Dice Qué raro Qué raro Sí ¿Con qué me estaré baneando? ¿Con qué jabón me estaré baneando? Dice Voy a cambiar el jabón ¿Viste? Está por ir a cambiar el jabón Y se escucha Alicia Sergio Podés cambiar de jabón Me irrita la piel Ya Otra vez Otra vez Otra vez Vuelve otra vez Sergio esa noche a la casa Sergio 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 Otra vez Dice Me voy a dormir Quiero escuchar más Alicia Se va a dormir Se mete en la cama Sergio Y soñaba Sergio 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 Era Alicia Que mientras el tipo dormía Le gritaban en la oreja Sergio Sergio Te lo juro Hasta eso Hasta dormido No podía más Basta Alicia Le sale pelo Por todos lados Una cosa Le sale pelo Los huevos En el canuto En todos lados Le sale pelo Una cosa tremenda Se vuelve Le salen los colmillos Así Alicia Rompe una pared Y sale corriendo Y se va Corriendo por el bosque Y se ve a lo lejos Como se va corriendo El lobo Y se va Y de noche Se escuchaba que lloraba Lloraba Pues acordaba De Alicia De toda esa mierda No daba más Pusieron los huevos Tan Tan Servido Con lo de Sergio Sergio Que el tipo Prefirió convertirse En animal Y escaparse por el bosque Antes que quedarse ahí ¿Entendés lo que te digo? Una cosa tremenda Ahí surge El primer hombre lobo Lo tenía Una saga fue Todo por Alicia Todo por Alicia Lo tenía así Los huevos Dos FIA 600 Eran los huevos De Sergio No podía más Sí, sí, sí Acá están Acá están las verdades ¿No? Acá están las regalidades Pero yo las cuento Porque ya me cansé De que la sociedad No tenga la verdad En las manos Yo quiero que ellos Tengan Las verdaderas historias ¿No? Buenísimo 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 Bueno Vamos entonces A una última pregunta ¿Te parece? Me encanta Sí Me vuelvo loco ¿Por qué se volvía loco? ¿Por qué se volvía loco? Me vuelvo loco ¿Qué pasó con E.T.? ¿Volvió? ¿Por qué se volvió a casa? Mirá que esa Es buena ¿Qué pasó con E.T. Volvió a casa? Yo sé que esta pregunta La hacés vos No la gente Por eso te la hago cortita No, no Porque es el interés Hemos tenido Hemos tenido Yo oré mucho De chiquita Con la película de E.T. Y siempre me quedé ¿Dónde fue E.T.? ¿Dónde fue E.T.? ¿Dónde está E.T.? E.T. ¿Dónde está E.T.? Fonjón ¿Dónde? No sabemos Si llegó Si encontró la mamá El papá No volvió Yo te lo voy a explicar así Este está Poquito por allá Poquito por allá Poquito allá Poquito allá Otro poquito por allá Claro Te lo voy a explicar Para que se entienda bien Y que a nadie le queden dudas ¿No? Ni a vos ni a nadie Este En el momento Que lo devuelven a la casa Que el tipo se va Gracias por todo Se está yendo a la casa Con la bicicleta del nene Se está yendo Te a la casa Gracias A todos Por esto A casa Se está yendo El tipo Y lo cruzan a asteroide En la mitad de camino No 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 podés hacerme Por eso te decía Que está un poquito por allá Un poquito por allá Poquito allá Está hecho mierda Este Es real No Esto me notas así A propósito ¿Cómo? Una vez que yo amo Esa película No Toda la vida Que hice esa película Vas a ver Yo me he encontrado La respuesta de ti Bueno ¿Has visto? Claro Te voy Que loca está la gente Hermano No se puede estar ¿Eh?